Antes de iniciar recuerda que YouTube ha desactivado las notificaciones, hace que no olvides activarlas dando clic en la campana, para que cada que subamos un video te llegue un aviso y no te pierdas ningún alboroto de tus famosos favoritos. Esta semana se dio a conocer en varios medios que el nuevo matrimonio de Cristian Castro llegó a su fin, en pleno viaje por Europa de luna de miel, a menos de un mes de casarse, por lo que parecería otro fracaso en el amor para el famoso cantante, quien sorprendió a todos, incluida su propia madre, con la noticia de que una vez más estaba dispuesto a casarse, y según él ahora sí sería para toda la vida, pero quien sabía que algo andaba mal desde el principio, era la misma Verónica Castro, quien dejó claro que no estaba de acuerdo, y que ni siquiera fue invitada ni avisada sobre la boda, y es que Verónica expresó, No sé por qué hacer las cosas mal si se pueden hacer bien, pero son adultos y ya saben qué hacer, Yo nada más digo que Dios los bendiga, que sean felices y punto, no puedo hacer más por ellos, dijo Verónica Castro aventaneando, cuando confesó que su hijo sí le terminó avisando por Whatsapp de su boda, cuando ya todo mundo sabía, y ahora que Cristian votó a Karol Victoria tras una fuerte discusión en Europa, luego de la cual la regresó sola a México, y ante esto es Verónica quien ya había expresado, que todo esto le parecía un simple circo, y que no le daba buena espina, pues ella ya le había dicho a Cristian que sea más prudente en este tipo de decisiones, y no lo haga por impulso, pero él es así y no lo puede cambiar, Verónica dijo claro que aunque al final con muchas prisas sí le invitaron a la boda, ella no se presentaría, pues no estaba dispuesta a formar parte de este circo, y es que Verónica mostró toda su sabiduría y lo bien que conoce a su hijo, y a unas semanas del matrimonio, ahora a días también de la separación, el tiempo le ha dado la razón a Verónica, la cual parece desesperada al no entender por qué su hijo no madura, y aprende a tomar decisiones como adulto y no como un adolescente impulsivo. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Suscríbete al canal!